¡VIOLA KIDS! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Abuela Tiburón, abuelo, tuturú A cazar, tuturú, tuturú A escapar, tuturú, tuturú A escapar Se acabó ¡Bingo! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo Johnny Johnny C Mama Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Familia de dedos Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos, tampoco dudamos Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien Construimos altas torres también Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran abren y cierran abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo Haciendo ruido Hermanito Hermanito Eres mi pilar Me protege Sin parar Contigo Ando en bici Jugamos por la noche Me compras Todo lo que Yo te pido Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Me cuidas Siempre 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 Esté Donde esté También Me asustas ¿Qué le voy a hacer? Hermanito Hermanito Eres mi pilar Me protege Sin parar Siempre Estás ahí Eres lo mejor Para mí Yo También Estaré Siempre Siempre Para ti Papi 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 Nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica Planifica El futuro Protege Nuestras vidas Planea Las mejores Vacaciones Para todos Papi Papi Nuestro guardián Él cocina Un montón El mejor Batido Y un pastel Fundido Y cosas Y cosas Horneadas Para todos Papi 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 Nuestro guardián Nos enseña Un montón Andar Andar En bicicleta Volar Una Cometa Tiene Cuentos Para todos Papi Papi Nuestro guardián Organiza Un montón Un campamento Un lugar Para dormir Y en la Granja Nos suele Perseguir Mañana Habrá Habilidad Mañana Habrá Habilidad La que hemos Aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido Posible Cantaremos Hacia las nubes Felices Y peleones Felices Y peleones Mañana Habrá Habilidad La que hemos Aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Correremos Correremos Bajo el sol Lo más rápido Posible Cantaremos Hacia las nubes Felices Y peleones Felices Y peleones Mañana Habrá Habilidad La que hemos Aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Mami 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 Ángel del cielo Bonita Ingeniosa Y un corazón De amor Pleno Enseñame A hablar Y a caminar Hasta que yo Me haga mayor Mami Mami Eres lo mejor Siempre Siempre Limpiándonos Proteges Del frío Con tu corazón De oro Y lees Historias Con mucho Amor Mami 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 Eres única Peinando mi cabello En un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta Y una camiseta Junto con una falda Mami 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 Con tu super voz Nos cantas Para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir El pastelero El pastelero 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 ¿Conoces tú Al pastelero Que vive en Jewelry Lane? Si conozco Al pastelero 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 Si conozco Al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco Pastelero 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 ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jumilay? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Jumilay. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanito, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Hermanita, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. ¡Poli tenía una muñeca! ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente llamó para que vaya el doctor. El doctor fue con su bolso y su sombrero. Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó. Meterla urgente en la cama aconsejó. Y medicamentos le recetó. Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor. ¡Poli tenía una muñeca enferma! ¡Urgente llamó para que vaya el doctor! El doctor fue con su bolso y su sombrero. Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó. Meterla urgente en la cama aconsejó. Medicamentos le recetó. Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor. ¡La pelota de bingo ya no está! 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 Bingo y yo jugamos a buscar, a buscar, a buscar. Bingo y yo jugamos a buscar un día soleado. Tiré la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos. Tiré la pelota muy lejos, muy, muy lejos. Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla. Bingo fue a recuperarla para volver a jugar. Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada. Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba. Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar. Entonces yo fui a mirar, miré todo el día. Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá. Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré. Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste. Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito. Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta. Alguien llamó a la puerta y yo la abrí. Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota. Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol. Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota. Todos jugamos con la pelota, juntos los tres. Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas y cantas conmigo haciendo ruido. Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Contigo ando en bici, jugamos por la noche. Me compras todo lo que yo te pido. Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Me cuidas siempre. Me cuidas siempre. Me cuidas siempre. Esté donde esté. Me cuidas siempre. También me asustas. ¿Qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me proteges sin parar. Me proteges sin parar. Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí. Yo también estaré siempre para ti. La canción del doctor. Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme en el pecho, corazón latiendo Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme, voy a escuchar Que todo va bien Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, abre bien la boca Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, voy a ver que todo va bien Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme en el pecho, corazón latiendo Soy doctor con un estetoscopio Enorme, enorme, voy a escuchar Que todo va bien Soy doctor con depresor lingual Abre, 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 abre bien la boca Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, voy a ver que todo va bien La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste, sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Abre un libro Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño, leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño, leeres una maravillosa guía Abre un libro y puede ser todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía unas gallinas Ia, ia, oh Con un clop por aquí, con un clop por allá Por todas partes, clop, clop, clop El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un gatito Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, ia, u, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito 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 Quédate, no te vayas a jugar Juguemos juntos, salvaje y libre Cerro los ojos, hasta atrás ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé, detrás del lazo El sol se va, y nos quedamos Jugaremos, otro día Gatito, en la alfombra Acariciamos al gatito El supermercado Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Allí hay verduras y guisantes también Y entre muchos chocolates podemos escoger Compramos la carne y el pan también Y elegimos todo lo que queramos comer Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Tienen chicles y revistas también Gominolas de colores, me apetece comer Hay pollo, queso, piletes y patatas Y ya estamos listos, vamos a por una tarta Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Siete días de la semana ¡Siete días de la semana! ¡Siete días de la semana! La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró Oui, oui, oui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró Wow, wow, wow Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly despertó feliz Un día soleado Fue a desayunar y luego saldrá a jugar Fue al armario para coger un vestido Pero su mamá vio el desorden de la habitación Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama y fue a por la escoba Ordenó las cosas y limpió la habitación Molly fue a por su mochila y buscó la pelota Buscó de arriba abajo pero no la encontró Miró y la vio en el bloque muy arriba Pero su mamá volvió y se quedó en shock Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir hasta que todo lo recoja Molly recogió y todo lo guardó Se despidió de su mamá y se fue a jugar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! 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 Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermanita quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé, quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Canción del poema Amigo, amigo, ayúl Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró Oui, oui, oui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró Wow, wow, wow Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz Cinco patitos Cinco patitos Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, 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 cuac y solo a cuatro vio regresar La mamá pata dijo cuac, 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 cuac y solo a dos vio regresar La mamá pata dijo cuac, 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 cuac y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a dos patitos Dijo Cuac, Cuac, Cuac y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Bingo y yo jugamos a buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar un día soleado Tire la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, mamá Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, 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 mamá Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, ven conmigo Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tan solo TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ A CASAR A ESCAPAR TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN PAPÁ Tiburón, papá, tiburón, papá, tiburón, papá, tiburón, abuela, 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 tiburón, abuela ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡El pastelero! ¡Cumpleaños feliz! 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 Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches nos ayudas a dormir Ojalá fuera un rey, rey de todo Si fuera rey de Francia o España haría siempre llover Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey, rey de todo Si fuera rey de Japón haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro ¿Cuántos dedos? Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cinco bebés Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane ¡Diez numeritos! Un nume, dos, nume, tres, numeritos Cuatro, nume, cinco, nume, seis, numeritos Siete, nume, ocho, nume, nueve, numeritos Diez numeritos Diez, nume, nueve, nume, ocho, numeritos Siete, nume, seis, nume, cinco, numeritos Cuatro, nume, tres, nume, dos, numeritos Un numerito Uno Dos Tres Tres numeritos Cuatro Cinco Seis Seis numeritos Siete Tres numeritos Siete Tres numeritos 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 Diez numeritos Diez numer, nueve numer, ocho numeritos Siete numer, seis numer, cinco numeritos Cuatro numer, tres numer, dos numeritos Un numerito Diez numeritos Diez numeritos Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con trabajo un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila ¡Despertar! Al despertar lávate la cara ¡Pala, la, 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 la! Y también hay que ordenar ¡Pala, la, 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 la! No olvides hacer la cama ¡Pala, la, 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 la! ¿Cómo te enseño mamá? ¡Pala, la, 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 la! Desayuna mucha fruta ¡Pala, la, 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 la! Plátanos, naranjas y uvas ¡Pala, la, 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 la! Vístete para la escuela ¡Pala, la, 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 la! Llevas siempre la cartera ¡Pala, la, 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 la! No olvides sonreír ¡Pala, la, 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 la! Serás mucho más feliz ¡Pala, la, 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 la! Saluda a tus amiguitos ¡Pala, la, 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 la! Sé sincero y sé tú mismo ¡Pala, la, 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 la! Sé amable con los demás ¡Pala, la, 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 la! En la escuela disfrutarás ¡Pala, la, 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 la! Aprender es tan genial ¡Pala, la, 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 la! Sé valiente y audaz ¡Pala, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche, me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté, también me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí, yo también estaré siempre para ti ¡Baila conmigo! Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap ¡Es un baile de vals! Soy una tetera Soy una tetera Pequeña pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame ¡Mi boca! ¡Has una tetera! ¡Has una tanda! ¡Has una tanda! ¡Has una tanda! ¡Has una tanda! Yo te quiero Tanto ¡Has una tanda! Esa tanda Hey, hey, ven y juega. Construiremos una casa. El papá de María está de vacaciones. Hey, hey, ven y juega. Hey, hey, ven y juega. Construiremos una casa. La mamá de María está de vacaciones. Hey, hey, ven y juega. Hey, hey, ven y juega. Construiremos una casa. El hermano de María está de vacaciones. Hey, hey, ven y juega. Hey, hey, ven y juega. Construiremos una casa. La hermana de María está de vacaciones. Hey, hey, ven y juega. Hey, hey, ven y juega. Construiremos una casa. La pequeña María está de vacaciones. Hey, hey, ven y juega. Por ti, mamá. Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente. Mamá, dinos qué pasa. No te preocupes, te ayudaremos. Somos muy fuertes. Pero solo una tos débil fue su respuesta. Estaba tan cansada y eso no era mentira. Entonces, ayudar los niños se han decidido. Todos como uno, con amor fueron guiados. Mamá, mamá. Por ti, todos te ayudaremos. Hasta que seas fuerte y mejores. Si eso es lo que haremos. Si eso es lo que haremos. Mamá, mamá. Por ti, todos te ayudaremos. Mamá, mamá. Por ti, todos te ayudaremos. Todos te ayudaremos. Limpiamos y barremos para que puedas dormir. Si eso es lo que haremos. Si eso es lo que haremos. Si eso es lo que haremos. ¡Suscríbete al canal! 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 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien hecho! ¡Papi! Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Y solo quedaron tres manzanas Y solo quedaron tres manzanas Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Baila conmigo Baila conmigo Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap ¡Es un baile de vals! Diez autobuses Un autobús Un autobús, dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses Nueve autobuses, diez autobuses Diez autobuses Un autobuses, dos autobuses Los semáforos Los semáforos Los semáforos Esos son los semáforos Aprenderemos Los semáforos son de tres colores Tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores Aprenderemos Cuando veas el color rojo Color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo Debes parar Cuando veas amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo Debes esperar Cuando veas el color verde Color verde, color verde Color verde Cuando veas el color verde Debes ir Estos son los semáforos 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 Esos son los semáforos Ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle Cruzar la calle Cruzar la calle Cruzar la calle Ya sabemos los semáforos ¡Somos felices! ¡CANCIÓN DEL TRABAJO! ¡CANCIÓN DEL TRABAJO! ¡CANCIÓN DEL TRABAJO! ¡CANCIÓN DEL TRABAJO! Vuelo en el espacio Camino en la luna ¡Y sabes qué más hago, exploro galaxiás! ¡Eres astronauuta! Llevo uniforme, lucho contra crímenes Y sabes qué más hago, salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra Y sabes qué más hago, cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y sabes qué más hago, respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas Y sabes qué más hago ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, 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 mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a subir a un árbol Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien Construimos altas torres también Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Suscríbete al canal! Peina bien tu pelo, peinalo muy bien ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, suavemente, peinalo muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 R — ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A escapar! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Inci, Winci Araña Inci, Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Se secó la lluvia Inci, Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci, Winci Araña Otra vez subió Vino la lluvia Vino la lluvia Vino la lluvia Si clédula Vino la lluvia Vino la lluvia Salió el sol Seguita Salió el sol Insi winsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi winsi araña, otra vez subió Insi winsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi winsi araña, otra vez subió El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas Yo toco la trompeta Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos ojos Dos ojos Dos ojos Mi oso de peluche Tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene una nariz Una nariz Una nariz Mi oso de peluche Tiene una nariz Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos orejas Dos orejas Dos orejas Mi oso de peluche Tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Se acabó! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! Tiburón, abuelo, abuelo A cazar, a cazar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, bebé Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Si acabó, si acabó, Si acabado, si acabó Este tiempo, vamos a ir un poco más rápido. ¿Vemetes listo? Tiburon Papá duró duru Tiburon Abuela duturú Tiburon Abuelo duturú A cazar duturú duturú A cazar duturú duturú Salvos ya, churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Canción de los dulces Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces!